que tal amigos que tal amigas del portal de la página gustavoadolfoinfante.com fíjense que como dice Cristina Pacheco aquí nos tocó vivir o como dice Héctor Suárez que nos pasa si bien la actitud de Rayleigh no ha sido la mejor y el muchacho tiene problemas con su manera de beber si y que está muy grandote si y que en ocasiones es prepotente también pero la cosa no es como lo pintaron y creo que el daño que le hicieron a Rayleigh a su familia a su hijo es imperdonable y les voy a contar la historia para que sepamos toda la verdad estaba en Mexicali a las 8 y media de la mañana se le acabaron las copitas y fue a una tienda de conveniencia a un Oxxo me parece a comprar unas cervezas y no se los vendieron llegó la policía o alguien les llamó se hicieron de palabras y Rayleigh si les tiró unos demonios a los policías porque no querían que los detuvieran entonces Alejandro Monreal el jefe de la policía declaró a todos los medios de comunicación Canal 66, Televisa, TV Azteca, Cadena 3, la radio, internet y demás que Rayleigh venía en estado de ebriedad y que había salido positivo a unos exámenes de cocaína entonces empezó a correr el rumor que se había guardado una bolsita de cocaína que se había guardado una bolsita de marihuana entonces todos pensamos bueno ya le va a salir como cuando Benito Bodoque en la caricatura de Don Gato se traga el diamante ¿se acuerdan no? del gran guz entonces dijimos no pues habrá que sacarle una radiografía entonces va a salir un emparedado con un huevo duro y mucha pimienta pues no es cierto porque hoy hablé con la subprocuradora de justicia de Mexicali esta mujer se llama Marielena Andrade y Marielena Andrade me dijo que no se le hizo ningún examen toxicológico ya que Rayleigh no quiso que le pagó 400 dólares a uno de los policías otros 400 a otro policía y 250 a la policía mujer en 1050 dólares que son como 13 mil pesos ¿no? y con estos 13 mil pesos es como salió Rayleigh ok si estaba ebrio si se peleó con alguien pero ni estaba drogado y no se vale este tipo de marranadas porque Rayleigh vive de su imagen o sea reprobamos Rayleigh lo que haces pero tampoco ni tanto que queme el santo ni tanto que no lo alumbre los espero aquí en mi portal gustavoadolfoinfante.com también nos vemos en Telemundo tempranito después nos vemos, nos escuchamos en la radio 98.5 y también en este portal y en vivo en No Lo Cuentes oigan el segundo programa de este domingo en compañía de está de locura por tu atención gracias hasta luego 2 2